La Gobernación del Cañar entregó reconocimientos a los medios de comunicación por su destacada labor ética durante los días de movilizaciones en el país. El evento se realizó en el auditorio de la Gobernación, en donde intervino Hernán Crespo con la apertura. Quiero resaltar la tarea ejemplarizadora, la lección de ética y de profesionalismo que ustedes dieron en las movilizaciones de octubre. Ustedes nos ayudaron, y eso sí quiero decirlo enfáticamente, a identificar en dónde estuvo el error y en dónde estuvieron los que estaban equivocados. Ustedes nos ayudaron a que la ciudadanía sepa que nosotros no nos equivocamos, como dije la semana pasada, y que fueron los otros los que tuvieron los errores de las equivocaciones. Fue la prensa que recogió el sentir ciudadano. Fue la prensa que expresó su opinión. Es así que se entregaron reconocimientos a representantes de los medios de comunicación, destacando Cañar Televisión y Radio Estelar, así también de más medios escritos, radiales y televisivos. También se entregaron reconocimientos a periodistas, quienes asumieron un compromiso con la sociedad para dar solución a inconvenientes oscitados por comuneros de la parroquia Taday. Agradecer a cuatro periodistas valientes, frontales, que asumieron un compromiso coyuntural, cuando funcionarios de la gobernación fueron, no digamos retenidos, pero sí fueron usados como un motivo para llamar la atención en la parroquia de Taday. Y pidieron la presencia de la prensa. Y cuando nosotros inquirimos a esos cuatro distinguidos periodistas y ciudadanos que cumplan con esa labor, ellos no se dejaron decir dos veces y estuvieron en territorio y cumplieron con su labor y cumplieron con su faena. Eso es ser caballeros, eso es ser ciudadanos de primera, eso es ser consecuentes con el día a día que vive la sociedad. Vinicio Ortega, en representación de los periodistas, agradeció a las autoridades quienes resaltaron la labor de los comunicadores de la provincia. Me acuerdo que doña Ingrid Rodríguez fue quien ella intervino y nos pidió de manera muy comedida que vayamos, que vayamos y no dudamos, nos dudamos con Denzi, con Henry, con Pablo, tomamos la decisión y sabíamos a lo que nos íbamos, sabíamos a lo que nos íbamos y decir que no había temor sería mentir. Había un temor, había un miedo, no sabíamos qué iba a suceder, pero ventajosamente llegamos y todo se dio con total responsabilidad. Recuerdo que Javier fue quien nos recibió y pudimos conversar con la gente, con la ciudadanía, que lo que pedían era justamente que se les escuche, que se les escuche, que ellos tenían varios pedidos y que no iba a pasar absolutamente nada. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza. Gracias.